La presencia del mal La presencia del mal empieza con la mentira La minería, como a veces dicen, legal e ilegal Para mí las dos son ilegales Porque sabemos que no hay transparencia Que existe la corrupción En Palo Tomado hay una presencia minera La minería sabemos que es extraer las fuerzas vitales de la naturaleza Y eso es sinónimo para mí de muerte Hemos visto en algunos lugares que la explotación minera no deja nada bueno Siempre hay destrucciones, contaminación Y eso no queremos aquí porque aquí vivimos felices Bueno, como usted puede ver nosotros estamos en total desacuerdo con la minería Porque es la destrucción y la contaminación de todo La minería sí produce impactos ambientales, sociales, económicos y mucho más Así que hay que reflexionar, hay que pensar en el futuro Y con una mentalidad no temporal en el aquí y en el ahora Sino en el mañana La gente no está muy consciente cómo podría perderlo El tema agrícola es el elemento de fondo Entonces esto tiene que ser enfrentado Y el gobierno tiene que tener en consideración Tienes aprobadas unas normas, unas leyes Donde antes de decir que sí a una empresa Tienen que preguntar también a las comunidades Pero esto es solo una forma por decir No es una realidad No estoy de acuerdo con la explotación minera No estoy de acuerdo porque no se hizo una socialización No estoy de acuerdo porque va a cambiar mi manera de vivir Mi manera de trabajar Y sobre todo también porque amo producir esta tierra A los señores de la minería les quisiera tener unos ocho días cerrados Con un platillo de oro, el desayuno, el almuerzo y la cena Para ver si pueden vivir sin agua El dinero por más malo que esté, brilla Las máximas autoridades, los más grandes Son comprados No hay otra cosa más Porque eso es lo que se da